Una cosa es bailar el vallenato sola. Estás en una fiesta y empiezas a bailar vallenato. Yo me inspiro, me emociono, subo los brazos, doy mi cuenta. Hay que apretar bastante a la persona y bailar así pegadito y dejarte llevar. Y apretarla, y apretarla, y apretarla. Por favor, no la agarren como si fuera un baile de salón. No hagan eso. Esto se ve bien en otro lado, pero aquí no. Aquí dejen que ella lo apelcolle. Así. Y el jamalero. Y el jamalero. Y el jamalero. Y el jamalero. Pero si estoy bailando con un ajá, apretadito, rico, titititito. Ay, sabe ya melodía, como una semilla. Diferente.